Gran momento de los jugadores de la selección paraguaya Matías Villasanti y Ramón Sosa, quienes se hicieron sentir en las redes disputando los respectivos clásicos de sus clubes, donde los compatriotas exhibieron un encomiable rendimiento individual. La selección paraguaya fue descuajeringada por Canadá, en la segunda fecha de la Copa de Oro Femenina, donde la albirroja recibió una paliza, pero aún así, tiene chances de clasificar en la última fecha. También hablaremos del buen momento de Kevin Barzajú con Olimpia, así que sin más vueltas, vamos a comentar estas y otras noticias. Golazos de Ramón Sosa y Matías Villasanti. El futbolista paraguayo, Ramón Sosa, fue la gran figura que tuvo talleres en el empate a dos goles frente a Belgrano, el sábado en el Clásico Cordobés por la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El futbolista de 24 años, que está viviendo un buen momento, se mandó un verdadero golazo, Belgrano había comenzado ganando el Clásico Cordobés, pero a los 31 minutos, Ramón Sosa ganó en velocidad, se dejó un rival por el camino y sacudió un tremendo remate que se coló en el pórtico rival. Pero aparte del gol, Ramón Sosa fue el mejor en varios departamentos, según indicaron los números difundidos por SofaScore, que le dio una puntuación de 7.6. Ramón Sosa fue el jugador con más chances creadas, el primero en duelos ganados, gambetas exitosas, y faltas recibidas, destacando como el jugador más desequilibrante de su equipo. De esta manera, Sosa registra dos goles y una asistencia en siete partidos en la temporada 2024. Cabe recordar que Talleres rechazó una oferta de 12,5 millones de dólares desde la MLS por el futbolista paraguayo, ya que Talleres prefiere que Ramón Sosa dispute la Copa Libertadores, para que de esa manera pueda aumentar el valor de su cotización en el mercado. Otro paraguayo que se hizo sentir en la semana de Clásicos, fue Matías Villasanti, quien marcó un golazo contra el Inter, en el Clásico Gaucho. El mediocampista de la selección nacional se mandó un verdadero golazo este domingo para Gremio, que pese a la gran anotación del canterano azulgrana, terminó sufriendo una agónica derrota de 3 a 2 ante Internacional, en un caliente clásico, por la décima jornada del campeonato Gaucho. El volante de 27 años apareció en el minuto 56 para poner el 2-1 parcial, recibiendo un balón al borde del área, Villasanti ensayó una gambeta llevándose la pelota por delante, y definió de gran manera para marcar su segundo gol contra el Inter en los Clásicos, vistiendo la camiseta del Gremio. Primer grito sagrado de la temporada para Villasanti, que registra 119 partidos jugados con el tricolor Gaucho, 10 goles anotados y 11 asistencias, números muy buenos para un volante de recuperación, que el año pasado fue seleccionado como uno de los mejores centrocampistas del fútbol brasileño. Dura derrota de Paraguay en la Copa de Oro. La selección paraguaya femenina, que venía de un triunfo ante Costa Rica la semana pasada, perdió por un abultado marcador de 4 goles contra 0 ante Canadá, la selección favorita del grupo C, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de Oro, que se disputa en los Estados Unidos. La albirroja sabía que tenía un partido complicado ante una de las selecciones emergentes de CONCACAF, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La gran figura del partido fue Adriana León, mediocampista del Aston Villa, que le marcó un triplete a la albirroja, sacando a reducir toda su categoría, y afianzándose en la cima de la tabla de goleo de la competencia, con 5 goles hasta el momento. De igual manera Paraguay tiene chances de clasificar, pero para ello deberá ganarle a la selección del Salvador, este miércoles 28 de febrero a partir de las 23 horas de nuestro país. Por último pero no menos importante, vamos a comentar el buen momento individual de Kevin Barzajuk, quien fue la gran figura de Olimpia en la victoria de 3 goles contra 1 frente a Guaraní, el pasado domingo. El delantero campeón preolímpico anotó un doblete para su equipo, ambos goles fueron goles propios de un centro delantero, y de esta manera Kevin Barzajuk suma 3 goles en 2 partidos como titular en el Olimpia, donde hace un par de semanas muchos me criticaron cuando lo destaqué en la comunidad del canal cuando le marcó un golazo a Cerro Porteño, pero esto no va de colores, es momento de que todos apoyemos el buen momento de los delanteros paraguayos que están en condición de representar a la albirroja en los Juegos Olímpicos, así que esperemos que continúen con este nivel. En fin no hay mucho más para decir como siempre quiero leer tu opinión en la caja de comentarios, así que lo dicho sin nada más que agregar, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!